si tienes 7 velas prendidas y se está pagando cuántas tienes quedan 5 escucha la pregunta si tienes 7 velas prendidas 5 para que no me entiende me quedan 5 no estás viendo que si se me apagan 2 cuántas me quedan me quedan 5 porque te quedan 5 que no son 7